No vale la pena vivir con un hombre Que vivas con alguien que te paga más Tú no te mereces la vida amargada Vivir despreciada no te sabe amar Tú eres una reina y mereces un trono Cubierto de flores y aromas de azahar Tu carita linda y tu cuerpo tan bello Esos labios rojos yo quiero besar Con tu miradita como virgencita Tú serás mi reina y yo soy tu rey Con mucho cariño te ofrezco un castillo Donde vivirás para siempre mujer Tú eres una reina y mereces un trono Cubierto de flores y aromas de azahar Tu carita linda y tu cuerpo tan bello Esos labios rojos yo quiero besar Con tu miradita como virgencita Tú serás mi reina y yo soy tu rey Con mucho cariño te ofrezco un castillo Donde vivirás para siempre mujer Con tu miradita como virgencita